Hola, Multiplicación entre Monomios Algebraicos Recordemos ¿Qué es un Monomio Algebraico? Un Monomio Algebraico es una expresión como la que te presento acá donde tengo una expresión con un número al pie de la parte literal que es el coeficiente, en este caso 3 y tengo una parte literal con sus exponentes, son potencias de base literal como una letra con sus exponentes y tengo entonces el Monomio 3p a la 3s a la 4 este no está sumado ni restado con otro término por lo tanto es un solo término, Mono significa 1 ahora, para poder multiplicar Monomios necesitamos recordar una propiedad muy importante de las potencias y ella dice que el producto, la multiplicación entre potencias de la misma base pongo la misma base y sumo los exponentes en general, si tengo una potencia de base a y exponente m multiplicado por otra potencia de la misma base, en este caso a al exponente n pueden ser diferentes o pueden ser el mismo ¿Qué hago? Pongo la misma base a y sumo los exponentes m más n Tomemos un ejemplo como t a la 6 por t a la 2 multiplicación o producto de potencia de la misma base, pongo la misma base t y sumo los exponentes 6 más 2 me quedaría t a la 8 si tengo ahora s a la 12 por s a la menos 4 entonces lo mismo, pongo s y sumo s, perdón, 12 más menos 4 y 12 más menos 4 es 8, por lo tanto la potencia del producto me queda s a la 8 bien, multipliquemos estos dos Monomios el Monomio 3, p a la 3, s a la 4 multiplicado por el otro Monomio 7, p a la 6, s a la menos 5 mira que lo he puesto para facilitar, para que entiendas mejor los coeficientes de diferente color 3 y 7, p a la 3 y p a la 6 que son potencias de la misma base, las puse de color verde y s a la 4 y s a la menos 5 de un color diferente multipliquemos los coeficientes 3 por 7 tomemos p, ponemos la misma base, sumamos los exponentes 3 más 6 lo mismo hacemos con s, s elevado a la 4 menos 5 ¿por qué? porque son potencias de la misma base, sumo exponentes 3 por 7 es 21, p a la 3 más 6, 9 s a la 4 menos 5, s a la menos 1 por lo tanto el resultado es el Monomio 21, p a la 9, s a la menos 1 si ahora vamos a multiplicar estos dos Monomios con coeficientes fraccionarios racionales quedaría 5 sextos a a la 7 multiplicado por el Monomio 2 quintos a, v, p a la 2 identifiquemos cuáles son los coeficientes a a la 7, a a la 1, los puse de color verde, v y t a la 2 entonces multiplico 5 sextos por 2 quintos por a a la 7 más 1 por v por t a la 2 5 con 5 se cancela, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3 por lo tanto me quedaría un tercio de a a a la 7 más 1, a a la 8 por v por t a la 2 entonces este es el Monomio, un tercio de a a la 8, v t a la 2 ¿qué pasa si voy a multiplicar 3 Monomios o varios Monomios? te pongo un ejemplo con 3 Monomios el Monomio raíz de 2 sobre 2 por t a la menos 3 por 4 t a la menos 5 por raíz de 2 t a la 10 entonces simplemente los coeficientes raíz de 2 sobre 2 por 4 por raíz de 2 por t a la menos 3 más menos 5 más 10 raíz de 2 por raíz de 2 me da 2 2 sobre 2 me da 1 y 1 por 4, 4 t a la menos 3 menos 5 menos 10 y menos 3 menos 5 es menos 8 más 10 menos 8 más 10 me da 2 por lo tanto el resultado es 4t a la 2 y finalmente otro producto entre Monomios estos 3 Monomios entonces mira 4 por 3 bueno tengo el Monomio 4x a la 3y a la menos 4 por 3x a la 5 por menos x a la menos 1 por y a la 4 entonces me queda 4 por 3 por menos 1 ¿por qué? porque son los coeficientes 4 por 3 es 12 por menos 1 es menos 12 entonces tengo el coeficiente menos 12 x a la 3 por x a la 5 por x a la menos 1 me quedaría x a la 3 más 5 8 menos 1 es 7 me quedaría x a la 7 y finalmente y a la menos 4 por y a la 4 pongo la misma base y sumo los exponentes menos 4 más 4 es 0 me queda y a la 0 y y a la 0 es 1 y 1 por menos 12x a la 7 es menos 12x a la 7 espero entonces que esta corta clase te haya podido servir para entender mejor la multiplicación entre Monomios Algebraicos espero que te suscribas a mi canal Profesor Sergio Llanos compártelo entre tus amigos escribe tus comentarios y que tengas un gran día te asesor te asesor y que llegas a mi canal